Hola a todos, vamos a estar explorando juntos los productos de Beauty Creations Primero tenemos el Overashivered On Point Liquid Liner Ahora tenemos el Body Glow Oil de Beauty Creations Tercero, uno de los favoritos y es la paleta de Beauty Creations Por último tenemos un Dossy Mike Michel por los de Beauty Creations Espero que hayan disfrutado este unboxing tanto como yo No olviden seguirnos en nuestro canal donde descubrirán todo sobre belleza Y recuerden, dejarnos un like si les gustó el video ¡Hasta luego! ¡Ah! Gracias por ver el video.